Bueno, estamos con María José Granato, jugadora del seleccionado argentino. María José, una gran victoria para ustedes ante Chile. ¿Cómo viste este partido? No, la verdad hicimos un buen partido desde todos los aspectos que el entrenador quería. Intentamos ser un equipo muy intenso en todas las líneas y creo que se notó. Poniendo en juego la bocha rápido para seguir atacando y no dar ninguna bocha por perdida. Así que estamos muy contentas porque queríamos hacer un mejor papel que fue lo del debut. Así que nos vamos muy contentas y bueno, siempre se puede seguir creciendo y mejorando. Pero creo que el triunfo de hoy fue muy sólido y lo merecíamos. Bueno, has tenido la posibilidad de hoy de mostrar ante este público habilidades individuales increíbles. Felicitaciones por eso. ¿Cuál es tu motivación en este campeonato en particular? Bueno, gracias. Creo que la motivación es jugar con este equipo que motiva y transmite y contagia un montón. Son amigas de siempre, así que nos conocemos mucho y está bueno siempre jugar con el junior. Así que estoy muy contenta por eso y creo que el equipo hoy se lleva todos los aplausos. Bueno, un pasito más para estar cerca de lo que es la clasificación al mundial. ¿Qué significaría para vos obtener esta posibilidad? Bueno, nosotras vinimos a buscar eso, primero la clasificación. Así que estamos esperando, vamos paso a paso igual, queremos ganar bien contundentes cada partido de la zona. Así que lo vamos demostrando partido a partido y creo que estamos en muy buen camino y tenemos que seguir así. ¿A quién le dedicas este triunfo? A todas mis compañeras y a mi familia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.